¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias antes de nada a todos los que soleis ver mis vídeos, ¿vale? Aunque no suelo subir muy de seguido, he tenido el canal bastante parado y demás, a ver si en FIFA 23 le metemos un empujoncito entre todos, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿vale? A lo que vamos. El vídeo de hoy es un poquito de lloriqueo, ¿vale? Un poquito de cositas que me han pasado durante todo el año, ni muchísimo menos, he grabado todo lo que me ha pasado. Seguro que a vosotros os han pasado cosas más increíbles, ¿vale? Pero bueno, yo en principio, pues es el material del que dispongo y si os parece, vamos a llorar un poco, vamos. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, tengo cuatro clips grabados, ¿vale? De patadas, pero bueno, esto pasa muy a menudo, ¿no? Fijaros en esta ocasión, ¿vale? Fijaros el rodillazo que le pega a mi jugador y no pita absolutamente nada, ¿no? O sea, es bastante desquiciante, ¿no? Lo de este juego porque si no os apareció clara esa, fijaros en esta otra, ¿no? Menudo patadón siendo el último hombre y, bueno, lo zancadillé a mi jugador y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y este tipo de cosas son frustrantes, ¿no? Porque si os dais cuenta, es como que el juego no te deja que ganes, ¿no? No te deja que ganes. Fijaros aquí, fijaros el portero, o sea, sale a por uvas, se carga literalmente a mi jugador sin llegar a tocar el balón en ningún momento, o sea, pasa totalmente de él. Arrolla a mi jugador y no pita absolutamente nada, ¿no? Y este tipo de cosas ya digo que son frustrantes porque suele ser cuando el juego no te deja que ganes, ¿no? No te deja que ganes o no te permite marcar ese gol y no vas a ganar y punto, ¿no? Fijaros en esto, minuto dos, ¿vale? Último defensor, fijaros ahí, último defensor, una patada en la espalda, una patada en la espalda y el árbitro, esa camarilla, ¿no? O sea, es el último hombre, ¿eh? Y ha pitado la falta, por si me dices, no, no lo ha pitado, un error del juego, no ha pitado la falta y bueno, este tipo de errores como tantos otros, ¿eh? Y para más muestra, pues un botón, ¿no? Vamos a ver una serie de clips ahora que tenía guardados de goles, ¿no? Goles ridículos, goles absurdos, goles en los que, como digo, el juego no ha tratado de permitirme, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? El porteo no autodespeja, que es lo que suele hacer, que a mí me parece súper mal porque tendrías que despejar tú, tú, no que juegue el juego por ti, ¿no? Y bueno, pues no lo hace, ¿no? Pasa del balón totalmente, ¿no? Aquí, bueno, pues vamos a ver otro de esos míticos golazos, ¿no? Bueno, fijaros, el tío se va, o le quito el balón y autogol, autogol Y ya digo, si os dais cuenta de los marcadores, o sea, estas cosas pasan cuando vas perdiendo, vas empatando, vas, que el juego no te va a permitir, no, no te pasa cuando vas un 4-0 o algo así, ¿no? O sea, bueno, como norma general, ¿eh? Y bueno, pues fijaros, ¿no? Otro gol cochambroso, ¿vale? Cada cual peor que el anterior y fijaros, ¿no? Como, bueno, pues el tipo tira y me pega y se acaba metiendo de una manera un poquito que tú no puedes hacer nada porque tú no controlas esos movimientos, tú no controlas ni siquiera ese jugador que iba en carrera Aquí intento pegarle una patada, que eso también me parece increíble, ¿eh? Porque habéis visto la patada que le he metido, ¿no? Pues, bueno, pues ni siquiera lo expulsa, ¿no? Una patada sin balón, ahí está, ni siquiera lo impulsa Pero es que el gol es súper lamentable Y yo creo que no pita porque iba a ser gol y punto, o sea, literalmente Bueno, y os dejo este último, ¿vale? Que también telita, ¿eh? Telita Bueno, fijaros, ¿no? Un pase por arriba, el tipo se va, le robó el balón El pase atrás al portero, gol Pues, ¿pa qué más? Y es que hay cientos de bugs, por ejemplo, este campo así de feo Es un bug que le falta casi la mitad del césped en nuestro campo, ¿no? En nuestro campo y, bueno, pues fijaros qué cosa más fea, ¿no? Bugs del portero que no recepciona el balón cuando procede, ¿no? Si es al primer toque el pase Eh... porterías deformadas, jugadores deformados Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? En este aspecto, ¿no? Yo os pongo, por ejemplo, esto, ¿vale? Habéis visto que le entra ahí en el aire como un perrenque o algo así Bueno, fijaros, ¿no? Tampoco pita falta, o sea, porque es falta clarísima, ¿no? Es un juego peligroso brutal, además de, bueno, que le acaba metiendo el pie en el orto O sea, literalmente, ¿no? Bueno, tampoco pita falta en esta jugada, ¿no? Eh... fijaros Qué manera de retozarse el jugador Y este tipo de cosas, es que no pueden pasar No pueden pasar porque si me dices que el juego lo acaban de hacer Eh... te creo Pero es que es una copia de una copia Quiero decir, esto pasa cada año O sea, este tipo de errores pasan cada año Y no se corrigen y no entiendo muy bien por qué No sé, de alguna forma les tiene que convenir o algo, ¿no? Eh... bueno, fijaros aquí, por ejemplo También el bug que hace el portero con el poste O sea, esta física Eh... hay... hablamos de las físicas, ¿vale? Eh... tanto lo de la chilena que hizo Como, por ejemplo, esto, ¿no? Esa serie de golpes contra el poste O sea, esa física es imposible Eh... ahí lo que tenía que haber ocurrido Es que el balón fuera... Eh... fuera o algo así, ¿no? Eh... bueno Aquí tenemos un penalti Eh... en contra que nos pitan Eh... pero vais a ver lo que ocurre ahora, ¿vale? O sea, eh... Se queda ahí parado el juego Error en el juego la aplicación Y se para Esto realmente no sé si es problema del juego De FIFA 22 O el problema quizás sea de PlayStation Eso no lo sé Aunque a mí me hace pensar que es el juego Fijaros, por ejemplo, ¿no? Ahora me va a dar una ley de la ventaja Bastante curiosa Porque... Está... estamos en el minuto 45 Añadido 1 en el descuento Vamos a empate a 2 Fijaros, ¿no? Bueno, pues yo hago mi jugada Intento acercarme a la portería Ahí comete falta sobre mí Me da la ley de la ventaja Y pita el final Coño, pita la falta, ¿no? Pita la falta Por haber echado el balón hacia atrás Ha pitao el final Pero... No me puedes dar una ley de la ventaja Es una ley De la desventaja Eso, ¿no? Luego, por ejemplo Las desconexiones O los errores Como por ejemplo Hemos visto antes, ¿no? Que iba ganando 1-0 Me pitan un penalti en contra Y... bueno Pues se cierra la aplicación, ¿no? Me dan el partido encima Me lo dan por perdido ¿Qué ocurre cuando Te lo deberían de dar por ganado? Porque... Yo considero que me lo deberían dar por ganado ¿No? Le han expulsado a uno En esta jugada Os habéis fijado en el marcador Como le viene la tarjetita roja Se desconecta a mi rival Y a mí el partido No me lo dan por ganado Que es un empate a cero O sea, aquí vamos a empate a cero Pero que... Que da igual Que el que se ha pirado es él Seguramente a él se lo den por perdido Pero... Yo no salgo ganando Y el tío tiene uno menos, ¿no? O sea... No sé Me parece súper absurdo, ¿no? O como por ejemplo En esta jugada Que mi portero Toca el balón con la mano Dentro del área Y bueno Pues para decapita O penalti, ¿no? Penalti y amarilla Para mi portero Bueno, pues fantástico Fantástico Y... Bueno, pues eso Pues son las mierdas del FIFA Las físicas Realmente están mal hechas Y bueno Os vais a dar cuenta En esta jugada Como... Ocurre un imposible, ¿no? Bueno, yo hago mi jugada Pego en el paro Voy perdiendo 4-0 Fijaros el balón largo que pega Ha salido el balón Físicamente Es imposible O sea, ¿no? A no ser de que hubiera Algo ahí Que impidiera El paso del balón O sea No sé Pues algún bote Que el balón Golpear en ese bote O un cacho de tierra Levantada O algo así Es imposible O sea, físicamente Es imposible El balón Va hacia la izquierda A santo De que de repente Ahora va recto, ¿no? Y mi jugador O sea, mi rival Se aprovecha Y es que así Fueron todos los goles O sea, goles Goles de mierda, ¿no? O sea, el juego Te va a machacar Y vas a perder ese partido Sí o sí Luego Están Las normas Las normas del juego El fuera de juego Fijaros Porque el fuera de juego Es bastante Bastante claro Creo yo ¿Vale? Es un partido Lo voy ganando Y que no voy a ganar Por supuestísimo Pues porque No Sí, ya está Porque es que es un fuera de juego Como una catedral Vamos a verlo Vamos a verlo Más Más despacito ¿Vale? Pero Me parece Me parece subrealista Mirad Fijaros, ¿no? Después del partido Vamos a la repetición Que creo que aquí Se va a ver Mejor Que incluso Que a cámara lenta ¿No? Y bueno Pues fijaros El fuera de juego Es abismal ¿No? Fijaros Desde esta otra toma Se ve mejor El momento En el que En el que mi rival De el pase Ahí ¿Vale? El jugador se encuentra Clarísimamente En fuera de juego Por un metro Que vamos Que no es por un Por un pie O una cosa dudosa No, no No hay duda O sea Es fuera de juego Como una catedral ¿No? Y bueno Pues este tipo de cosas Pasan más a menudo De las que Nos pensamos Y quizás En ocasiones Ni siquiera Nos damos cuenta ¿No? Yo además Repito Estas jugadas Son algunas Algunas Muy pocas Cosas que he grabado Que me han Que me han ocurrido A mí Pero vamos O sea Es bastante Lamentable ¿No? Fijaros He tirado 12 veces A puerta Mi rival Ha tirado 4 veces A puerta Y gano el partido 5-4 Pero es que Pero es que Son cosas muy surrealistas Y para el que Piense que ha sido Un error puntual Del juego O algo así ¿No? O que no estuvieran Fuera del juego Lo que sea Fijaros Este fuera de juego ¿Vale? Este es otro De fuera de juego Os voy a poner Una cámara Un poquito más Panorámica ¿Vale? Una cooperativa Para que se vea Bien Aquí por ejemplo ¿Vale? Y vemos como En el momento Justo de dar el pase Que es Ahí ¿Vale? Ahí Los dos jugadores Ambos jugadores Rivales Están en fuera de juego ¿Vale? Y yo creo que Son fueras de juego Clarísimos Eh Que Y estas cosas No deberían de ocurrir Porque Es una Es la máquina La que pita El fuera de juego ¿No? No es un error humano Es un error Del juego O sea Del juego Que permite Esta aleatoriedad Según Le convenga Y basado En no se lo que ¿No? Y bueno Pues es un poquito Esto Es un poquito Las quejas que tengo ¿No? Y bueno Pues nada más chicos Espero que os haya gustado Eh Que solucionen Por lo menos Algunas de las cosas Que pasan ¿Vale? Que es muy lamentable ¿Vale? A aquellos que nos gusta Este juego Que lo queremos mucho ¿Vale? Y que Año tras año Sigan pasando Estas cosas Pues no tiene mucho sentido Ya sabéis Dejar un like Suscribiros En FIFA 23 Volvemos con más fuerza Que nunca ¿Vale? Con tutoriales Y demás A ver si me animo A hacer directos A ver si me animáis A hacer directos Y demás también Y nos vemos en el siguiente Un saludito Agurabur Somos Como Somos 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 ¡Suscríbete al canal!